La Fiscalía General Seccional Cundinamarca, en un trabajo conjunto con la Policía Judicial Sijín, logró desvertebrar a una organización al margen de la ley denominada Los Candud, con la captura y medida de aseguramiento de intramuros a cinco personas, al parecer dedicadas al hurto de vehículos de carga pesada. A los procesados se les señala de la retención de personas durante horas, mientras que a los vehículos les eran bloqueadas la señal GPS para evitar su ubicación por parte de las autoridades y así ser llevados a sitios clandestinos para ser desguasados. De acuerdo con las investigaciones, estas personas tenían afectadas las vías que de Bogotá conducen a Soacha, San Antonio del Tequendama, Cibaté, Fusagasugá y el sector San Miguel. El valor calculado por estos hurtos alcanza los 900 millones de pesos. A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, hechos que fueron documentados desde enero de 2021 hasta abril último. La Fiscalía habla con resultados.